Me trajo a mí que yo traía a Rookie rapidito, rapidito. No me voy a tomar más de ahí, un minuto, ¿dónde está la cámara? Aquí, aquí. Mira, ponchame esa foto y a la gente de allá del municipio de Vallaguana, atención. Si usted ha visto a Manuel Pantaleo, dígale que queremos comunicarnos con él urgentemente. Manuel Pantaleo de Vallaguana, por favor, llámelo, dígale que necesitamos comunicarnos con él. Gracias. Adelante, muchachos. Excelente, excelente. Julio, usted es el que menos ha hablado en el guiso de esta semana, así que hable. Totalmente de acuerdo con usted. Mire, rapidito y sin detenimiento quiero decir que la bachata es uno de los ritmos que nos identifica. Y por eso ha ido calando a nivel mundial con exponente de la talla de Romeo, quien ha tomado la iniciativa de darle valor agregado a todos los exponentes de bachata de República Dominicana, por lo menos los que mejor representan este género. Por tanto, en el caso de Raulín, lo ha llevado a la Plaza de México y ha sido acogida de una manera positiva a un punto tal, señores. Atención, banda. Atención, Julio Clemente. Que muy pronto tendremos bachata dominicana en México. Está entrando el disco Utopía con una fuerza impresionante a la tierra teca. Y de aquí en lo adelante también los bachateros dominicanos tendrán en tierra mexicana un nicho donde llevar nuestra música. Que aplaudimos la iniciativa de Romeo Santos. Y seguimos diciendo que este disco Utopía ha roto todos los récords, tanto de apoyo, de audiencia y también de profesionalismo musical. Hoy en el mismo tenor. 44 segundos. El mismo tenor es lo mismo de Romeo que voy a decir. No, pero espérate. En 44 segundos te voy a decir algo. ¿Tú sabes con quién va a grabar Romeo? ¿Con quién? Con don Alejandro. Vicente, 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 Alejandro, Vicente. Miren esto. El trabajo que ha hecho Iván Ruiz en Pequeños Grandes Talentos ha sido tan efectivo que ya para hacer videos de la magnitud de los videos de Romeo Santos se está utilizando el talento de Pequeños Grandes Talentos. ¿Usted sabe quién figura en el nuevo video de Romeo y el chaval? Ay, 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 ay. Deja verlo. El presentadorcito Gilbert. Gilbert. Ese es el fruto de lo que Iván está haciendo en este programa. Eso es lo bueno, señores. Adelante. Elijo tuyo, Alírio, como dicen. Yo quiero que me regale, Ruki, yo quiero que usted me regale 44 segundos de José Luis Perales en un programa de España a donde le preguntan si él conoce realmente la República Dominicana y si él conoce realmente algún tema de... Algún exponente dominicano. De un exponente dominicano. Y él lo dice de la siguiente manera. Muy fácil, muy sencillo y sobre todo, y sobre todo, con mucha justificación de lo que está pasando en la República Dominicana y su música en el mundo. ¿Usted lo tiene ahí, señor Ruki? Bueno. Bueno, era cantar, pero perdónenme, perdónenme. Estos son gajes del oficio y somos responsables de lo que está pasando. Ahí estaba José Luis Perales cantando Ojalá que llueva café en el campo. Lamentablemente los problemas de ayer con el wasabi y eso no nos dejaron hacer el trabajo. Yo quiero saber si a esa señora que está en la silla de ruedas la atendieron. ¿La atendieron? Está esperando por una documentación que necesitamos para una ayuda que estamos gerenciando. Excelente. No, porque mi tiempo lo cedo para esas cosas. Ya espectáculo a esta hora. Sí quiero aprovechar ya el breve momento para decir que estén muy atentos a mi cuenta Shanti TV en Instagram hoy. No quiero ya abundar de Darianchi ni esas cosas, sino porque hay un compromiso social y a propósito de que hoy vino Jiminyan para entregar unas cuantas sillas a unas personas. Por favor, estén pendientes. Voy a ceder mi tiempo de espectáculo para hoy. Esta tarde. Giovanni Jerez.